Y hablar de la Semana Come, Marcelo, es un desafío y una convocatoria permanente cada año, ¿verdad? 4, 5 y 6 de octubre en la Estación Belgrano, ¿cuál va a ser, en este caso, la importancia de esta convocatoria? Bueno, un poco siempre lo mismo, ¿no? Los que generamos y hacemos comercio exterior y conducimos la gremial empresaria, tratamos de alguna manera promocionar todo lo que tenga que ver el comercio exterior y brindarle a la población, a los emprendedores, a los productores, a los empresarios, herramientas para internacionalizar sus empresas. Vamos a seguir insistiendo que la industria tiene que complementarse con el campo. El valor agregado, si hay algún beneficio, alguna promoción o algún incentivo, tiene que ir hacia los productos de mayor valor agregado. Las últimas noticias nos han brindado que hemos promocionado las exportaciones de materias primas, como el maíz. Creo que el camino es el inverso, hay que promocionar e incentivar las exportaciones de valor agregado. Leche, huevo, carne y todo lo que generamos a través del campo. El campo tiene que estar complementado con la industria y en Semana Comex vamos a tratar de justamente dar esa visión que queremos de país y sobre todo de internacionalización de las empresas. A vos te toca una participación muy activa aquí en esta empresa del Grupo CEN, compañía avícola, dar valor agregado justamente al maíz. Es difícil creer que el 80% del maíz que se produce en la Argentina se exporta, se va en bodegas de los barcos y ese es el desafío más grande. Y toda la producción primaria. Por lo tanto, en esta edición de Semana Comex hay un valor agregado importante que el CFI, el Consejo Federal de Inversiones, va a ser una convocatoria para las rondas de negocio que seguramente serán más ampliadas a nivel país. Sí, exactamente. Damos en cada edición, esta es la número 11 de manera consecutiva que se va a celebrar este año. En cada edición tratamos de dar un salto más de calidad. En este caso, hemos sumado al Consejo Federal de Inversiones para que coordine las rondas de negocios con empresas, con importadores de otros países que se van a llevar productos de valor agregado de nuestra región, que es lo que realmente buscamos. Hemos tenido siempre el valioso testimonio de los que han venido en estas misiones inversas que se denominan, pero ya están comprometidos convocatorias más importantes también de compradores concretos y reales que vienen a cotejar la calidad, que se evalúa precios, se evalúa packaging, en fin, una gran cantidad de ítems que se ponen en juego en una ronda de negocios que siempre, siempre son positivas. Obvio, obvio. Ahí hay un gran esfuerzo de los organizadores del gobierno de la provincia de Santa Fe, del gobierno de la ciudad de Santa Fe, de nuestra Cámara de Comercio Exterior y de la Cámara Argentina de Comercio y Servicio, que hacen que traemos físicamente compradores del exterior para sentarlos con las pymes locales. No hay mejor forma de vender que es, vos lo sabés Martín, de tantas misiones que has hecho, es la mejor manera de poder intercambiar productos y servicios de lo que es manera así personal. Y ahí vamos a estar enfocados este año también.